¿Qué onda familia? Sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología y el día de hoy, efectivamente, después de años, años, yo creo que mínimo unos 3 años que no hacíamos una playtest en campo. Y bueno, regresamos porque tenía ganas de probar estos guantes de H.O. que como saben, soy el distribuidor aquí en México. Y es el día de hoy probaremos los Constrictor Hazard. Para esto, un fuertísimo abrazo al profesor Mauricio Ruiz que es entrenador de porteros de la selección femenil de la América y también del Real Titán de la Kings League de porteros. Se rifó ahí echándome la mano para entrenarnos y entrenamos ahí en The Soccer Troop que de hecho, hace un par de años organizamos un evento de H.O. Soccer ahí mero. Entonces, primero que nada, gracias profesor, neta te la rifaste. Estuvo muy bueno el entrenamiento y hace mucho no me metieron a Madrid entrenando. Así que, si doy un poco de pena, por favor, ténganme mucha paciencia, familia. Ahora, algo evidente es que yo traigo estos guantes a México. Entonces, ustedes seguramente, y con justa razón, estarán pensando Oye, Rodolfo, ¿pero qué pedo? Lo que vas a decir está completamente sesgado. Y la verdad es que, no, ya verán que hay cosas que no me gustaron de este guante. Les voy a decir la mera verdad. Y si les gustó este tipo de videos, por favor, déjame en los comentarios porque quiero ser lo más objetivo posible. A fin de cuentas, mi intención contra el H.O. Soccer es traerles una marca extraordinaria española pero realmente diciéndoles la mera verdad, trayendo cosas de calidad. Pero si hay cosas que no me gustan, pues les diré que no me gustan. Primero, empezaremos con el látex. Les voy a hacer una especie de review rapidísima. Para esto, tienen un código de descuento en hsoccer.mx que es Constrictor y ya verán el descuento que tienen. Pero bueno, el látex es un látex slime Premier Soft de 3 milímetros y 3 milímetros de espuma. Siendo sinceros, el agarre me sorprendió especialmente cuando tenían los guantes muy mojados. Conforme pasó el entrenamiento y fue avanzando el tiempo y se me secaron empecé a sentir el agarre un poquito no tan bien. Y es ahí cuando de nuevo mojaban los guantes les echaba agua y de nuevo, la verdad es que agarraban bastante bien. La durabilidad, ya lo veremos al final del entrenamiento, quedó a deber definitivamente, teniendo en cuenta que es un entrenamiento que ahorita veremos bastante intenso, donde hay mucha caída, hay desvío, hay lance, en una cancha sintética de aquellas. Pero aún así, en el primer entrenamiento ya veremos al final cómo quedan. Creo que la durabilidad definitivamente no es el mayor fuerte de este guante. Ahora, platiquemos sobre el dorso y el sobredorso. Este sobredorso es un látex sintético, perdón, de 4 milímetros y la verdad es que está bastante bien. Y como son 4 milímetros, güey, o sea, la verdad es un guante muy, muy armado. Se siente muy sólido. Esos guantes chonchos que te meten un buen madrazo y la verdad es que lo sientes bastante, bastante seguro. El pulgar está envuelto, como siempre. En este tipo de recueste es bastante tranquilo. La verdad es que es un guante, como les digo, muy choncho. Es un guante muy armado. Entonces, la verdad es que se siente muy cómodo. Yo, Rodolfo, soy fan de los guantes intermedios. Entonces, a mí me gusta más un gota, me gusta más incluso un guerrero. Pero la verdad, hace mucho no utilizar un guante tan armado y me sentí bastante cómodo. Especialmente en el entrenamiento como el que tuvimos el día de hoy. Ahí estábamos por terminar ya el calentamiento con Kingston, que fue el otro portero con el que entrené. También un gran sujeto. Abrazo a Kingston. No sé si estáis viendo esto, güey. Pero bueno, primer ejercicio. Ahí un bloqueo. Venimos un poquito de coordinación y tiro la verdad es que bastante fuerte abajo. Ahí puse dos cámaras. Puse el celular y la GoPro. La verdad estuvo bastante divertido grabar el entrenamiento. Mejor de lo que esperaba. Como saben, soy una persona alta, entonces me cuestan los balones rasos. Entonces, ese tipo de entrenamientos me vienen muy bien para bajar el centro de gravedad. Ahí me quedó bien la bola. La verdad es que el guante cooperó. Ahora, ya me dirán ustedes. Me encantaría saber. Por favor, déjame en los comentarios cuál es tu lado malo. Yo, Rodolfo, para lanzarme me cuesta más mi lado derecho. A pesar de que soy diestro. Mi lado izquierdo me siento como más... No sé. Más mejor iba a decir. Me siento más cómodo. Ahora, cuando me lanzo el lado derecho como que me tengo que proteger. No sé. Me cuesta un poquito más. Entonces, trabajarlo. La verdad es que me viene muy, muy bien. Aquí ya avanzamos de ejercicio. Jugamos un poquito de juego aéreo. Recorrido. Y primero, un recueste. Y eventualmente nos iremos lanzando cada vez más. Pero ahí el guante cada vez se empezaba a desgastar y desgastar. Porque al final, en este pasto, y con una caída, que si bien creo que tengo una técnica decente, no soy ningún portero profesional, evidentemente, como podrán observar en este momento, pues obviamente, pues, caigo muchas veces con la palma. Ahora les voy a platicar sobre la muñequera, que creo que es lo más interesante de este par. Es una muñequera larga, envuelta, en velcro, y la tira de cierre viene aparte. Es decir, tú la puedes poner o quitar. Ahora, también tienes oportunidad de hacer doble vuelta, porque la tira es larga, y tú decides en qué lugar ahora sí que anclar la tira de cierre para hacer que te sientas bastante seguro. Yo, la verdad, sin la tira de cierre no me sentía seguro. Es un guante que no sé, o sea, incluso con vendaje no lo usaría sin tira de cierre. Ahora, la tira de cierre es muy cómoda porque puedes dar dos vueltas, entonces te sientes bastante seguro. A mí me gusta mucho más la tira de dos vueltas, y también ayuda muchísimo que la tira es elástica, entonces es bastante cómodo. Aunque eso sí les voy a decir una cosa que no me encantó el guante, y es que normalmente, después de hacer muchos ejercicios de caer y de caer, se te mueve un poco la tira de cierre, entonces te la tienes que acomodar otra vez, y eso es un poco no sé, molesto. Terminamos con esos tiros que, bueno, poco a poco fui mejorando. La verdad, creo que fue un muy buen entrenamiento, me divertí muchísimo. Hace mucho no no me divertía tanto. De nuevo, muchísimas gracias al profesor. Y la verdad, estuvo bastante bien. En conclusión, me gustaron bastante los guantes. Es un guante que, les digo, no es de lo más como para mí, porque normalmente no uso guantes tan armados. Pero para este tipo de entrenamiento me gustó muchísimo. La palma, les digo que húmeda, me gustó mucho el agarre y creo que sin seco queda un poco de ver la durabilidad. La verdad, aguantó bastante bien, aunque el guante derecho que les digo que caigo bastante peor, sí se me lastimó tantito y ya lo veremos. Entonces, creo que vale la pena, son unos buenos guantes bastante armados, buena palma y creo que, en general, es una muy buena apuesta. Les dejo el código de descuento y nada, por favor, déjenme saber si les gustaría tener más de este tipo de videos en los comentarios. ¿Cómo te sentiste, Kingston? No, yo también. Estamos sudando como puercos. A ver, coach. Venga, venga, venga. Estamos aquí con el profe Mau. Hola. Oye, Mau, este feedback honesto, la verdad. No, bastante bien. Yo creo que solo es cosa de trabajo. Para tu regreso está muy, muy bien. Sí, no, Mau. Cositas por corregir, pero de eso vamos. Ahí lo trabajando poco a poco. ¿Dónde te podemos encontrar, coach? En Instagram. Estoy como guión bajo maurruiz, guión bajo. Ahí me pueden encontrar, seguirnos en nuestras páginas y los esperamos. Estás en América también, ¿no? Sí, también estoy ahí en Club América con categoría femenil, sub-15, sub-19. Entonces, ahí, si gustan apoyarnos. Y con la competencia con Real Titan, al parecer, si Dios quiera, nos vamos a enfrentar en semifinales. Bueno, quedaría la llave, güey. Sí, güey, es un problema. Luego, supongo, se pone a grabar y como que no estás tan al pendiente en la cámara, luego, pues lo voy a ver, güey. ¡Suscríbete al canal!